Más información www.más.org Al final y luchar con valor en los campos, deja las flores crecer felices. Dragon Ball, además de ser una de las historias que uno más amó de chico, es también medio un estilo de vida, ¿verdad? Porque es de ese tipo de obras que te dejan mensajes muy importantes como, por ejemplo, no perder nunca la perseverancia, no tomarse tanto las cosas en serio, siempre tener una sonrisa preparada para el final y siempre afrontar la vida misma con una sonrisa. La verdad que es una pasión que uno viene criando desde chiquitito, que te inculca muchos valores, que te genera un fuerte valor de la amistad, a nunca rendirte, a estudiar, porque hay personajes que han elegido estudiar en vez de seguir peleando. Te demuestra de todo un poco y bueno, seguí uno acá por todo lo que nos dio tantos años, 31 años, lo miro de los 5 años y la verdad que venir era lo mínimo que podía hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!